Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, soy Jesús Amaya, seguimos acá en MC Electronics, la casa de música. En este caso, bueno, esta guitarra ya la habrán visto, ya la probamos antes, la Alpu MIDI, pero quiero usar esta guitarra para probar este amplificador de esta marca coreana que es Cort, que es una fábrica bastante respetable. Este es el modelo para guitarra acústica, el AF30, o sea de 30 watts reales, en realidad le dicen 60 PMPO, pero son 30 reales, tiene un parlante de 8 pulgadas acá en el interior, ¿sí? Bueno, aquí vamos a empezar a mostrarles cuestiones básicas, ¿sí? Tenemos para enchufar una guitarra, un instrumento, y a la vez para enchufar, conectar acá un micrófono, un auxiliar que puede ser una voz, entonces cuando vamos a cantar en algún lugar, llevamos el ampli, y tiene el sistema este de conexión que puede entrar tanto en la ficha XLR, digamos la Canon, o la ficha plus, ¿sí? Bueno, y donde tiene su volumen, veis que yo le subo por más que la Canon ha conectado, se sube el volumen, ¿sí? Pero ahí podemos enchufar el micrófono, un micrófono para cantar, o algún otro instrumento, ¿sí? Pero básicamente el micrófono, no tiene mucha más función que darle volumen en ese canal, pero sí lo interesante es el otro canal que tenemos, que es el canal del instrumento. Bueno, primero el volumen, obviamente, ¿sí? El volumen, que vemos que es bastante, ¿por qué acopla? O sea, porque estamos en un lugar cerrado que debemos tener acá un metro y medio por dos metros en esta salita, ¿sí? Por eso nos acopla, pero tiene una potencia bastante grande. Después tenemos lo bueno que tiene cuatro bandas de ecualizador, ¿ven? Como se lo estoy probando, lo estoy probando plano, o sea, todos en cero, digamos, los DB en cero, ninguno está subido ni bajado. Tenemos como los 70, la banda de los 70 Hz, que son los graves, la banda de los 400 Hz, que serían las notas de la frecuencia y media de la guitarra, donde se encuentra el LA, frecuencia de los 800, y la frecuencia de los 10.000 K, ¿no? Que es la que sopla el agudo. Si, vamos a volver a ecualizar plano, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos volumen, después tenemos el notch, que es como el filtro, ¿sí? Que hay que activarlo. Por ahí en otros modelos los efectos suelen figurar como anti-feedback, acá a veces también. El isolador le puede subir mucho más el volumen, que si le saco el notch. Es como un atenuador, ¿sí? Bueno, y lo interesante de estos modelos es esto también que les trae acá, no vamos a dejar el notch, sin que esté andando. Tenemos efecto, y tenemos el nivel del efecto, pero el efecto lo podemos usar en tres partes diferentes. Delay solo, este sería el nivel de efecto. Voy a dejarlo al máximo al nivel de efecto. Ahí tenemos Delay. ¿Ven que repite la nota? Mucho Delay. Es como que alarga la distancia de la repetición. Después, el mismo efecto, la misma perillita cuando seguía avanzando se pasa a Chorus. Con mi este es un efecto Chorus. Y después, ya cuando llegamos la parte final, tenemos Chorus y Delay. Ahí está, harían su máximo. Y los que no le hemos dado nunca, Reverb, que eso lo traen todos los amplis, ¿no? El eco sería... Ahí está, harían su... Podemos darle menos efecto. Y se escucha más despacio el efecto del Reverb, ¿no? O apenas simularlo. Porque una cosa es el volumen que tenemos del instrumento, otra cosa es el volumen que tenemos del efecto, ¿sí? ¿Qué más tiene, gente? O sea, es un amplificador espectacular para tocar así con guitarras acústicas, ¿sí? Después tiene entrada, un auxiliar de entrada, que ahí podemos conectar un MP3, algún sistema como para después reproducir música tranquilamente, o poner, o sea, unas pistas y tocar e improvisar arriba. Tiene salida de auriculares, que es fundamental, si vivís en un departamento y querés tocar a las 3 de la mañana en un cuarto piso, por ejemplo, es fundamental eso. Y el pre-out, que es la salida de línea, que vos le podés dar al sonidista, si vas a tocar, usar en vivo, usarlo también... Como pueden apreciarse todos estos amplis, ve que tienen atrás una curvatura que se puede usar también como monitoreo, ¿ven? Como equipo de monitoreo. Entonces vos vas a tu recital, al salón donde tenga que tocar, lo dejas como monitoreo tuyo en el escenario, le das el pre-out al sonidista, el sonidista conecta al sonido principal y vos tenés tu monitor y a la vez vas controlando tu sonido, que es el que va a tener también el sonidista, porque pasa por todo el efecto tuyo, ¿sí? Así que bueno, Cort AF30, altamente recomendable, gente, y bueno, muchísimas gracias y pueden suscribirse al canal, tanto mío, donde yo les contestaré la brevedad, los que necesiten de la duda, inquietud, lo que sea, también pueden contactarse con Luis Hernández de la Casa de Música y suscribirse también a Guitarra Paso a Paso, ¿sí? que sería la página donde estamos trabajando más de 20 personas y cada vez somos más, ¿sí? Bueno gente, muchísimas gracias, sean felices y a tocar y disfrutar de la música, ¿no? ¡Gracias!